Amigos de máxima velocidad, nos encontramos con un excelente auto, vamos a conocer a su propietario. ¿Cuál es tu nombre? Edgar, ¿qué auto traes y algún detalle del auto? Trae un Volkswagen Voxo, año 91, y al tanto carácter. ¿Te gusta que le tomen fotos? ¿Qué decirle a la gente que le toma tantas fotos? Claro, me dice que un pato, un pato que está en la ciudad y la ciudad. Un pato que está en la ciudad, es todo relacionado a... ¿Es el agador eso? Claro, sí, pues es un esfuerzo, pero mucho, mucho tiempo se hagan. ¿De qué trim son? De comodidad motor, porque es que... ¿Podemos grabar el auto? Claro, muchas gracias. Y que la máxima velocidad nos acompañe. Gracias. 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 Gracias.